¿Qué tal amigos? Aquí estamos en las vacaciones, celebrando la Semana Santa y aquí estamos en las hermosas playas de Los Aritos. Esta vez tengo un gran invitado que se llama Francisco Bojado, dos veces campeón mundial de boteo y representante de México en las Olimpíadas del Cine de 2000. Todo lo que se llama Francisco Bojado dice que es un ganador para mí, es mi favorito prospecto en el boxeo, el buzz en el círculo de boxeo es sobre cuánto grande este niño va a ser y es un placer verlo. Lo que se trata cuando él lucha es una cierta electricidad que no es lo mismo con cualquier otro luchador en el boxeo en el boxeo. ¿Algo más que tenga que agregar en tu historial? ¿En tu historial del boxeo? Aparte de los disparos en el triunfo. Ah, también el güey, también, también, también tuvo una persecución bien chingona en el pinche frío, güey. Ah, chacaloso, aquí vamos un pase del video de lo que pasó, aquí estamos. El hermano que generó una persecución por San Diego que terminó en una balacera en la frontera es un boxeador profesional. Hoy se presentó en corte Francisco Bojado Arevalos, quien se declaró no culpable ante los cargos de evadir a las autoridades y asalto con un arma mortal. Los familiares del sospechoso estuvieron en la corte para apoyar a Bojado, quien ha boxeado en Los Ángeles y en México. Una buena persona representó a México en las Olimpiadas de 2000 y hizo mucho. Cuando vino a este país, vino a, peleó y trató de ayudarle a muchos niños chiquitos. Iba a las escuelas para hablar con los niños, diciéndoles que no hagan drogas. El juez le impuso una fianza de 50 mil dólares por la persecución del viernes. Bueno amigos, pues también nos va a ayudar con las entrevistas, vamos a ver que nos depara, así que comencemos. Gracias por ver el video. Buenas tardes, aquí están con su compa Frankie, el rosadito. Y aquí está pasando la gente, nomás aquí saludando y todo demás, saludando el canal. Aquí estoy con el compita, el compita. ¡Ah cabrón, el fantasma Luis! Y Juan, aquí nomás cotorreando el rosadito, pasándola bien. Y como dice el trasero grande y toda esa basura, ¿cuánto van a quedarse aquí? Pues un buen tiempo, a ver que vamos a disfrutar el ambiente. ¿El ambiente? Ese, no sé, creo que es rapero. ¿Sí? Sí, es rapero. Sí, es rapero. Si te gusta el culito, pues puede voltear hacia allá, puede voltear hacia allá. No, 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 ahí luego nos va a meter de manda, no hay que hacer eso. ¿Tú entiendes? ¿Qué onda? ¿Qué onda? A ver, a ver. Y como siempre, pues, siguen viniendo los locales. ¿Cómo te llamas? Yanaira. ¿Cómo? Yanaira. Yanaira. Aquí estamos con la compita de Yanaira y sus primos, amistades, su sobrina y sobrino. A ver, entonces, ¿saben surfear? ¿De todo? ¿Están todos? Ajá, tranquila. Más que nada, yo pienso que este morrito, este no es el fantasma. ¡Ah! El rapero que medio secan, algo así. Y es del barrio de edad también. Y este, estos sí son caseros de los tiburones. Especialmente este. 100% mexicanos. ¿Y de dónde vienen? De la postal, de la postal, de la postal. De la postal. Pues tiene contacto con los tiburones. Sí. Sí. Oye, oye, padre, parece que tiene mucho frío. Porque le das un abrazo, localita. ¡Ah! Por eso entre la familia, ¿no? Ah, pero todos son de la postal, ¿no? No, Juanito. Muy bien. Y Juanito. Muy bien, muy bien. Ahí, ahí en los... ¡Eh! El bocito tuntún era. Todo bien, todo bien. Sí, sí. Bueno, pues, y aquí reportamos para el canal del compa. El master. Y el, 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 el Fanky, Bojado, que es a ser el campeón mundial. CMD. Y aquí saludando. Y a la verga, Canelo. ¡Sobre! ¡Eh! 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 ¡Ah, eh! y aquí con los compas de la postal a la casa azul en la esquina se van hacia el fondo van a encontrar los caballos más bonitos como pueden ver también pequeñitos para cuando busquen aquí cuando gustan venir visitar y montar los caballos como cualquier residente y aquí es la playa más favorita si quieren ir aquí pregunten por Martín y como siempre tienen invitados que les gusten yo tengo que ir a Slater Cali Slater es uno de los mejores es un legend es mi genre es mi age es cierto te dije que Sonny García es mi vecino entonces, ¿qué piensas de Sonny? ah, todavía rips es un hombre viejo, pero todavía rips eso es genial, eso es genial bueno, todavía estamos grabando a mucha gente aquí está disfrutando con el frisbee y el gato, él vive aquí gracias hermano bueno amigos así es como concluimos el video aquí en las playas de Rosarito y pues, doy muchas gracias a pues a mi amigo Francisco algo que quieras decir para tu público amigo claro, aquí sigo vivo sigo haciendo lo que me gusta más disfrutando, pasándola bien y cuando gusten muy invitados a Rosarito y tú, acá Erick feliz 420 jajaja bueno pues así es como concluimos el video desde aquí de play de Rosarito así que nos vemos hasta la próxima, adiós y y y y y y y